No encontraron desorientado y algo asustado a este pequeño lobo de mar que se salió hasta la pista del circuito de playas en Barranco. Eran las ocho y media de la noche del viernes cuando el animal captó la atención de varios conductores, pero fue una pareja que iba a bordo de una moto los que decidieron frenar su camino para ayudar al lobo marino que estaba en riesgo de ser atropellado. Con la ayuda de otro conductor, el animal fue llevado hasta la orilla de la Costa Verde. Fue necesario el uso de una casaca para cargar al mamífero, pues por su instinto de defensa trataba de morder. ¿No te atacas? Finalmente, el lobo marino regresó al mar. Cabe precisar que no es la primera vez que estos animales salen de la orilla. Si se topa con uno de ellos, llame inmediatamente a la alerta CERFOR al 947-588-269. ¡Gracias!